del que no tenemos una información clara de cuál es la situación en estos momentos de la ayuda a domicilio que presta el ayuntamiento. Todo es opacidad. En la comisión delegada, como dice el concejal Nieto, celebrada el 15 de mayo, el concejal nos ofreció los datos a toda prisa. Leía que se las pelaba de forma que ni siquiera pudimos tomar nota. Pero yo le pedí, y se lo pido siempre por escrito, cuando hago la pregunta que me den los datos, por escrito. Y el señor concejal se comprometió a ello. Me dijo, sí, sí, te los mando por escrito, porque estaba leyendo un papel como este. Le dije, por favor, ¿me facilitas el papel? Así quedamos. Al par de días llamé a su secretaria a recordarle que me debía ese escrito. Y pues aquí seguimos, esperando, esperando los datos por escrito. Con el señor Nieto, ni una buena palabra, ni una mala palabra, ni una buena acción. Así estamos. Y volvemos a preguntar por la ayuda a domicilio, porque la situación de este servicio sigue siendo muy preocupante y el compromiso de este equipo de gobierno bastante dudoso. Primero, porque hay una opacidad total sobre el número de solicitudes de prestación del servicio que llevan pendientes de valoración y adjudicación desde el mes de noviembre. Hoy me ha dado una cifra que es la primera vez que me la da. No hemos conseguido que nos dé una cifra clara varios meses que llevamos preguntando por este tema. Tampoco hemos conseguido una explicación clara sobre por qué se están adjudicando las prestaciones con cuenta gota en las comisiones de valoración y con el número mínimo de horas que permite la ley. Y, por supuesto, también se nos ha negado que se está adjudicando al servicio como ayuda vinculada y no como servicio directo. Ninguna, nos dijo el concejal en la comisión cuando le pregunté. Lo cual contradice las muchas evidencias que ha podido recabar este grupo municipal por parte de usuarios y usuarias a los que se está derivando a este servicio vinculado previo pago de cantidades monetarias inasumibles por las familias, que van más allá de los 300 y 400 euros. Y tenemos muchas evidencias recogidas. Ni una ni dos, señor Nieto. La palabra que no se quiere oír pronunciar es la de lista de espera, porque muestra el nulo compromiso de este equipo de gobierno con la prestación. Cuando, hasta que han llegado ellos, la prestación se hacía de forma automática, puesto que el ayuntamiento y el anterior equipo de gobierno ponía el dinero necesario para completar, porque la Junta solo financia el 60% de esta prestación. Así que vemos que la situación sigue como está. Hemos ido añadiendo dinero como hemos ido pudiendo para llegar al contrato del 1 de junio. Y nos tememos que en el contrato del 1 de junio también nos va a faltar dinero, porque el señor Nieto ya está diciendo que quiere pedir un millón de euros. Señor Anguita, no existe ningún problema en la ayuda a domicilio. Yo no tengo ningún inconveniente, como hemos hecho ya con otras cuestiones, como el plan de Soledad no Deseada. ¡Gracias!